¿Crees en la magia? Yo sí creo. Yo estoy seguro de que tú también querías hacer la magia cuando tenías mi edad. Venga, Marco. Sabes que no puedes estar aquí. Ahora mismo deberías estar durmiendo en tu habitación. Así que déjate de tonterías y no le des más vuelta. Sí, tienes razón, pero tú no quieres escucharme. Solo te pido que me escuches un momento. Venga, vale. Te escucho. Tío, ¿recuerdas cuando eras un niño que cerraba tus ojos y deseaba salir con tanta fuerza que después se hacía realidad? ¿Y qué tengo que hacer? Espera hasta que el sol se ponga en el horizonte y después camina hasta la orilla y te sumerge. Solo confío en ti y nada más.